Con la Facultad de Comercio Exterior de la Universidad de Colima, también se llevó a cabo la firma con el Instituto ISEP, en cual también se desarrolla materias y licenciaturas en materia aduanera, en materia de comercio exterior, y llevamos a cabo también la firma con un colegio muy importante de nuestro pueblo, un colegio Terranova. Esto habla de la vinculación que tenemos que tener como asociación de la parte muy sensible que es la educación en nuestro pueblo, y qué mejor que como asociación de profesionistas se suscriban estos convenios con estas entidades para darle a todos nuestros asociados que es la educación, tanto obviamente a nivel primaria, secundaria, preparatoria, obviamente licenciatura, y con una especialidad muy concreta que es la parte obviamente que es Comercio Exterior de la Baja. La PROCEMAC no nada más va a ser una asociación que la óptica siempre sea enfocada a la parte de expertis, sino también detonar, y lo digo con mucho cariño, esa vinculación con la sociedad. Tenemos que estar muy cercanos de la sociedad, lo hemos manifestado con diferentes actividades, somos una asociación que nos debemos a la sociedad, y como parte de esa responsabilidad es la oportunidad que hoy tuvimos de firmar estos tres importantes convenios con estas tres entidades escolares. Comentabas algo acerca de un foro portuario que se avecina. Es correcto también comentarles e informarles que este próximo 14 de octubre tendremos la gran oportunidad de tener en este puerto un foro en materia de comercio exterior y aduanas, en materia logística, donde vendrán cinco conferencistas de talla internacional, donde se impartirán obviamente estas conferencias magistrales con temas de suma importancia para toda la comunidad de comercio exterior, y también obviamente donde habrá algunos paneles de discusión, donde habrá la intervención de los diferentes actores portuarios, y donde el que asista podrá observar y podrá escuchar, y obviamente se podrá informar de lo que se está pretendiendo, de lo que se está haciendo, y de lo que se planea en este puerto tan importante como es Manzanillo, el principal puerto del país, y donde como asociación, como APOCEMAR, hemos tenido esa sensibilidad y esa gran responsabilidad de detonar este foro con toda responsabilidad este próximo 14 de octubre. Quiero aprovechar todos sus auditorios, todos ustedes, y agradecerles nuevamente para invitar a toda la comunidad importadora, a toda la comunidad exportadora, para que estén evidentemente presentes en este foro portuario. Oye, Miguel, el puerto continúa avanzando, pero lamentablemente continuamos viendo las graves saturaciones. Y para un verdadero profesional del comercio exterior, este es un tema que no le abona muy bien a nuestros destinos. Bueno, pertenecen a la COPOMA ustedes. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han expuesto? O no sé si no he visto yo los señalamientos emitidos por la PROCEMAR. Recuerdo que algún día dijiste, no seremos comparsa, seremos críticos, sumaremos y construiremos. En efecto, Alejandro, quiero decirte que la Asociación de Profesionalistas en Comercio Exterior siempre ha sido y será responsable, obviamente, en sus diferentes manifestaciones. Yo les reitero, no somos parte de la COPOMA. Nosotros somos una asociación en la cual siempre hemos estado muy claro en lo que queremos y pretendemos. Somos una asociación que tendrá siempre una óptica no responsable. Tan es así que manifestamos, evidentemente, nuestra inconformidad ante la autoridad correspondiente sobre los temas que tú bien comentas. Siempre hemos sido muy puntuales con las diferentes comunicaciones, obviamente derivadas de los diferentes comentarios. Haría su oportunidad que nos dan nuestros asociados. Y reiterarles a través de todos sus medios que en la COPOMAC siempre encontrarán un aliado para señalar siempre de manera objetiva, responsable y sumamente puntual de todas esas áreas de oportunidad que estén sucediendo. ¿Y si se ha comentado alguna inquietud ante las autoridades porteras sobre este tema? No sé si como asociación, individualmente, como agentes individuales. No, siempre sabemos como asociación. Yo creo que esa es una parte colectiva. Ustedes lo saben. Desde que iniciamos hace 17 meses con este proyecto tan genuino como es la COPOMAC, lo hemos hecho de manera muy responsable. Lo seguiremos haciendo, Edgar. Y en esta mesa no cabe, no se puede, no cabe, no se tiene esa óptica al contrario. Te repito, siempre de manera muy objetiva. Pero yo creo que el que señala no lo hace de manera obviamente negativa, sino una parte de la misión y visión de COPOMAC es el detonar alternativas de solución a las diferentes problemáticas que se tienen en materia de Estado. Y en ese sentido, Miguel, si se puede saber, ¿qué les han comentado ustedes y las alternativas que ustedes en algún momento les han planteado? Bueno, específicamente hoy, con la parte que todos conocemos del ferrocarril, se planteó un escrito dirigido a la autoridad correspondiente. Ya tuvimos respuesta, ya se está accionando la solución. Vamos a estar muy pendientes de darle ese seguimiento y tener resultados tangibles. Porque por hoy la comunidad necesita resultados tangibles. Sí, brevemente, quizá explícale al auditorio qué es lo que puede suceder. ¿Cuáles son los orígenes de todas esas problemáticas que plantea mi compañero? No, bueno, es un crecimiento. Sabemos que el puerto sigue creciendo, se irá creciendo. Se dio la parte de la crisis sanitaria que obviamente pegó en los puertos de Asia. Se levanta la parte de la pandemia y se viene toda esta carga que obviamente está llegando a nuestro puerto y que afortunadamente tenemos toda la responsabilidad, la estructura para poderla vender. Pero evidentemente, en el sentido que asociaciones como la que hoy representamos tengamos esa óptica y esas alternativas, pues obviamente van a tener un mejor resultado las cosas. Es decir, ¿es la sobredemanda o en algún momento también tiene que ver todos estos procesos para el desahogo de mercancías, Miguel? Una parte evidentemente es el incremento de la carga que está llegando a nuestro puerto y eso pues obviamente nos debe de llenar de responsabilidad lo que sigue siendo y seguirá siendo Manzanillo el principal puerto del país. Y la otra, pues obviamente los diferentes actores pues se tienen que estar especializando y preparando para poder darle respuesta a todo este incremento. ¿No será también la falta de interés por ya ser una aduana tipo 1, por tener personal especializado que hagan los despachos como deberían de ser? Digo, sí es el crecimiento de la carga, pero también el que no hay respuesta por el otro lado. Creo que tenemos que ser muy responsables. Alex, yo creo que personal especializado lo hay. Obviamente hay áreas de oportunidad que totalmente nosotros nos hemos puesto siempre a las órdenes como asociación especialista, somos más de 56 expertos que reúnen esta asociación, expertos tanto en materia ferroviaria, en materia banera, en materia portuaria, en materia de almacenaje, en materia de transportista. Y la Procemar siempre será, y obviamente fue la misión especial por la cual se creó, siempre será la que pueda coadyuvar en muchas situaciones operativas que se están dando en el puerto. Oye, y en contraparte, el anuncio de que ya en diciembre tendremos la carretera transvolcánica funcionando al 100, la ampliación Colima-Manzanillo ya a 6 carriles en total, ¿cómo les viene a caer esto al comercio exterior? Excelente, ayer lo estuvimos escuchando, la visita del señor presidente, obviamente con la parte de la gobernadora, en cuanto a la carretera transvolcánica, tenemos que estar todos positivos a esta noticia, porque sabemos que es una arteria muy importante, obviamente en materia de transporte, el que esté ya abierta esta carretera, pues vamos a quitar ahí de algunos o bastantes accidentes que se han tenido en ese tramo que se conoce, el tramo de los puentes, donde lamentablemente han perdido la vida mucha gente por esa parte de transporte, pero lo vemos obviamente con mucho agrado, con mucho positivismo, y en la COSEMAC siempre cabrá la parte optimista, y siempre repito la parte de cuatumancia para poder detonar mejores estrategias. La parte del incremento a 6 carriles, pues también viene a darnos ese desahogo, ese soporte, ese amortiguamiento, que hoy por hoy se tiene en Manzanillo, y entendemos, entendemos que todo crecimiento de manera paralela o de manera colateral, pues detona algunas molestias y algunas situaciones hacia la población, la cual nosotros estamos muy cerca, estaremos también muy cerca de la población, y bueno, decirles que jamás estaremos ajenos, ajenos a esta problemática, y vemos en concreto un gran panorama con las noticias que recibimos sobre la carretera transvolcánica y el aumento a las 6 carriles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.